Action Comics 1000, 80 páginas que celebran la historia del hombre de acero, el primer superhero en los cómics. Este ejemplar cuenta con 11 historias escritas por talento de la talla de Geoff Jones, Brian Michael Bendis y el cineasta Richard Donner, quien fue el encargado de dirigir la cinta Superman en 1978. En las páginas de esta publicación, los artistas se han dado la tarea de llevar al hombre de acero a diferentes etapas de su pasado, tanto las viñetas como en otros medios, incluidos el cine y la televisión. En la historia, una batalla sin final, el escritor Peter J. Tomasi y el dibujante Patrick Gleason llevan al último hijo de Krypton a través de 15 páginas a un viaje por su pasado, cortesía de Vandal Savage. El arte de Gleason nos remonta a las primeras apariciones de Superman en las páginas de Action Comics 1 en 1939 y la constante evolución de su logotipo en su primera década de existencia, la cual llegó a las animaciones de Max Fleischer. Otra etapa importante para el hombre de acero es su incursión a las series live-action. Muestra de ello el capítulo Superman contra los Mole Men, protagonizado por el actor George Reeves. Las series animadas han jugado un papel importante en la carrera del hombre de la mañana, y ello lo demuestran el arte que nos recuerdan el paso de Superman en estudios como Filmation, Hannah Barbera, Rubius Peirce y Warner Brothers Animation. En el aspecto editorial, Tomasi hace un homenaje a otros autores y dibujantes como Frank Miller, John Byrne, Dan Jorgens y Alex Ross, quienes han trazado pasajes importantes de Kal-El en los cómics. El séptimo arte no podía faltar con el recuerdo de la película de 1978, Superman, con el envío del hombre del mañana a la zona fantasma, en un estilo que también nos remite a la serie animada de 1996. Todo viaje a la historia de Superman no podía estar completo sin el repaso de las diferentes evoluciones que el hombre de acero ha presentado, siempre pensando en la humanidad y en su familia, ahora conformada por Lois Lane y John Kent. Esta es solo una de las 11 historias que contienen las 80 páginas de este ejemplar, que cuenta con 4 portadas variantes de la autoría de Jim Lee, Steve Roth, Lee Bermejo y Gabriel de Loto. No lo pienses más, corre a tu punto de venta más cercano y adquiere este número histórico para la mitología del hombre de acero. Para más información no olvides seguirnos en redes sociales y visita nuestro sitio oficial